Música En la ruta de Ciudad de Loque, Capital, estamos trasladando a las instalaciones que tienen el Montevideo 605 En la categoría Medios de Comunicación Servicios en la actividad Generadores de Contenidos Multimedia Este premio hoy para Prima Multimedios También aplauso para ellos A ver, Prima Multimedios es una empresa creada para tener la fuerte demanda de información Clarificada por la obligación de esfuerzos en la comunicación social Utilizando todas las herramientas tecnológicas disponibles Para que esta información relacionada, contextualizada, llegue a la mayor cantidad de gente posible Así nos producen su canasta de datos informativos Poseen formatos audiovisuales, gráficos, con soportes físicos, virtuales, radio, televisión y gráfica Se conjuga en la interrelación en el Montevideo, que va apoyado en un equipo periodístico-técnico multifuncional Estas noches son premios reales Buenas noches, un gusto, gracias por la nominación y por los premios y el reconocimiento Prima Multimedios es una empresa muy nueva Que bajo el mismo techo Cobija a AM550 un par de AFM El diario digital mejorinformado.com Y desde hace un año Tenemos desde Neuquén A través de Cablevisión y Gavitel Un canal propio de noticias Un formato muy nuevo Y muy lindo De acuerdo a los índices de menciones y demás Y de aceptación de la gente Es el canal 24 7 24 barra 7 Las 24 horas, los 7 días Ahí estamos Muchas gracias por el reconocimiento Y ojalá que el año que viene volvamos a estar acá Y ojalá, por supuesto Bueno, gracias a la gente de un nuevo multimedia Felicitaciones también Recordamos que estamos en directo para todo el mundo A través de www.wplaneta.com 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 Gracias.